después de estar varios años frenado, ahora volvemos a activarnos nuevamente con un objetivo muy claro que es conformar un biobanco de referencia, coloquialmente se lo llama el mapa genético, pero es un recurso que consideramos que es estratégico y así las autoridades lo han entendido, para el desarrollo de la investigación biomédica del futuro. Es muy difícil la detección de factores de riesgo genéticos y no genéticos para las dolencias comunes en nuestro país, si no contamos con un biobanco conformado por nuestra propia población y que refleje nuestra propia diversidad. ¿Y qué esperan encontrarse cuando comiencen los primeros diagnósticos, los primeros análisis, teniendo en cuenta que la República Argentina es un país multietnico, plurinacional? Bueno, esperamos encontrar precisamente lo que en lenguaje técnico, y voy a intentar explicarlo más fácil, se llama estructura fina de la población. ¿Qué es la estructura fina de la población? Es la diversidad que está oculta adentro de las tres grandes vertientes, digamos, de las tres grandes poblaciones de origen con que cuenta nuestra nación. Refiero a la diversidad que está en la rama nativoamericana, que es el estrato poblacional que ocupaba nuestra tierra, y que sigue ocupando nuestra tierra, pero que ocupaba en épocas precolombinas, la inmigración europea y la migración africana, producto del tráfico de esclavos que viene a caballo también de la colonización. Además hay que tener en cuenta que hay un motor, una generación de diversidad genética y no genética, que son las migraciones recientes. ¿Esa sería, por ejemplo, una franja desconocida de las que vos estabas nombrando? ¿O tienen indicios de dónde podrían ir? Logramos encontrar un cuarto componente de ancestría nativoamericana, ubicado en lo que sería, ¿dónde están ustedes? En el centro del país, cuyo... ¿Y de qué manera se va a implementar el poblar? ¿Cómo se van a tomar muestras? ¿Cuál va a ser la metodología, la estrategia metodológica de investigación para después poder plantearlo? Bien, en este momento estamos en una fase que llamamos de pre-colecta. Es decir, es una fase donde preparamos, revisamos los protocolos, pero la situación de la pandemia nos está obligando a incluir más preguntas relacionadas con el coronavirus. Y otro trabajo que hacemos en esta fase de pre-colecta es el desarrollo de la plataforma informática que garantice una toma de datos homogénea en todo el país. Estamos pensando comenzar el muestreo efectivamente en el primer semestre del año que viene y esto va a ser una campaña de convocatoria a voluntarios y voluntarias que quieran participar del análisis, que quieran participar del proyecto. Y esto es muy importante para nosotros porque el acompañamiento ciudadano lo vemos como un valor muy importante. El protocolo dura alrededor de unos 40 minutos y consiste en una extracción de unos pocos mililitros de sangre para obtener el material genético y luego una encuesta semiestructurada que dura unos 40 minutos dependiendo la velocidad de respuesta del voluntario o la voluntaria. ¿Qué beneficios va a traer para esa sociedad el conocer los genomas, el mapa genético? Lo que buscamos es el impacto en la salud pública es darle al país, proporcionarle al sistema de investigación científica y al sistema de salud un recurso necesario para la medicina del futuro que es medicina de precisión. En función del bagaje genético de cada persona o de grupos poblacionales pre-identificados y en función de los factores ambientales de riesgo que rodean a ese individuo determinar terapias específicas, diagnósticos específicos y eventualmente el desarrollo de fármacos.